Te ayudé a morir, ahora lo entiendo. Todo mi amor era para tu viaje. Que tuvieras la energía que te traje para que por tu camino fueras yendo. La puerta estaba abierta. Tú estabas viendo. Ibas diciendo adiós a tu paisaje. Y te acompañé. Y tu suerte te traje. Y no fue hasta hoy que lo comprendo. Descanso ahora tranquila en tu descanso. No fue el no lo que te hizo irte. No te di la espalda. Ni fui una cobarde. Te di mi corazón como un remanso. Hice callar la corriente para oírte. Aunque también pienso que llegué tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!